El pago económico que los elementos de la Policía Estatal Preventiva exigen que les cubra el Gobierno del Estado para no estallar un paro laboral, se debe solo a un problema administrativo, afirmó el secretario de Gobierno Jesús Reina. Es un problema de procedimiento fundamentalmente que tenemos que resolver y satisfacer y es un problema que yo lo puedo calificar de carácter administrativo. Sin embargo, dijo desconocer dónde está atorado el trámite de este recurso federal, que proviene del tractor, que ha asciende a 12 mil pesos anuales por cada policía. No sé si es en la Secretaría Originaria o en la Secretaría de Finanzas, no sé dónde esté el mudo que lo complicó, pero sin duda que se va a satisfacer. Jesús Reina aseguró que el problema se va a solucionar. Si hay un problema porque no se ha satisfecho, pero es un problema que se genera desde un punto de vista de procedimiento administrativo que hay que resolver. El secretario de Gobierno asistió a una firma de convenio entre la acerera Arcelor Mittal y ejidatarios de Lázaro Cárdenas, realizada en el mismo puerto. Con información de Ramsey II, informa Cuasar TV.